...el 10, Letenid, tercera el 2, la titulada, cuarta el 3, Dama Raid, quinta el 12, sprint final, sexta el 5, Tía Lola. La ganadora de esta competencia, Aspera Pak, fue criada en el aras firmamento. Stud, la frontera, cuidador, Isidoro Sanmillán, jockey, Walter Aguirre. Carrera ganada por tres cuerpos, de la segunda a la tercera, medio cuerpo. Tiempo empleado, un minuto, cuatro segundos, con setenta y cinco centésimas. Largaron la... ...de 1100 metros, rápidamente la competidora número 9, salió salida entera, por fuera, el 10, por dentro, el 8, va tres cuerpos, quedó la competidora número 3. Muy cerca el 12, muy cerca el 12, la competidora número 4, están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros, la número 9, marcando el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 10, a dos cuerpos y medio lo hace el 8, medio cuerpo de este, el 12, por la tercera de la pista, varios cuerpos, viene avanzando la competidora número 3. A medio cuerpo de este, por el lado exterior de la cancha, los del 7, más atrás el 2 y el 4, pariadas, luego el 5, el 1, a varios cuerpos la competidora número 11, cerrando la marcha, en la demarcación ahora de los 500 metros, 9 por dentro, leve, la ventaja sobre el 10, más atrás lo hacen el 2 y el 8, y van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales, el 9 se mantiene al frente de la carrera, jugar muy medio de ventaja sobre el 10, a tres cuerpos el 12, más atrás viene avanzando el 8, el 3, el 2, luego el 7, más atrás el 4, el 5, el 1, el 11, 200 metros finales, el 9 en la delantera, con dos cuerpos y medio de ventaja, sobre la competidora número 10, a dos cuerpos lo hace, el 2 que entra muy fuerte, más atrás viene avanzando el 3 y el 12, pocos metros para el disco, la número 9, conservando la ventaja sobre el 10, es el 2, más atrás el 3, y cruzaron el disco. Gracias. Dividendos de quinta carrera, a ganador por la número 9, 2 pesos con 75, a segundo 1 con 80, a tercero 1 con 90, número 10, a segundo 5 pesos con 5, a tercero 3 con 25, número 2, a tercero 1 peso con 35, apuesta exacta, 9-10, 40 pesos con 60, imperfecta, 10-9, 9-10, 22 pesos con 90, trifecta, 9-10, 2, 121 pesos con 20, la doble, 10-9, 15 pesos. Apuesta triple 1, 10-9, 45 pesos con 20, triple 1,